Por el tipo de terreno que tiene la Baja California, es escenario natural para carreras de off-road. El camino accidentado, lleno de desiertos, de riscos, de rocas, es un deporte local. Es una afición peligrosa por el tipo de vehículo que manejan, por la velocidad con la que se desplazan. La Baja California a la ciudad, al municipio, ya que el off-road es uno de los deportes íconos no solo del municipio, sino del estado. Pasó el tiempo después del accidente, hay veces que ese tipo de noticias se enfrían. Sin embargo, quedaba ahí esa espinita de saber qué había pasado con aquel joven que fue víctima de este accidente. Desafortunadamente nadie está exento de un accidente. Él estaba ahí por un propósito, porque él salvó la vida de un niño. En automático se empieza a mover a nivel local en la sociedad a ver cómo ayudamos a este muchacho. Mucha gente se acercó a la familia a ayudar de una u otra manera, que si en efectivo, que con pañales, para que saliera adelante. Le vamos, que Chú, tú puedes. La oportunidad de intervención había sido fundamental para que él no tuviera daños más graves, porque estuviera vivo. Al contarme a mí, don Chú, que él quiere conocer a los héroes, que los salvaron, pues les digo, ¿sabes qué son los bomberos? Ciertamente, en la mayoría de los pacientes, nosotros le perdemos la pauta, ¿no? Después de tanto tiempo de, oye, el niño aquel que veía en grave, pues aquí está. No se podía mover, no podía hacer muchos gestos ni nada, pero se veía que tenía las ganas de estar aquí. Le puse un papelito y escribió así, gracias, escribió en una hoja de papel, y ahí se entendía. Ese gracias... fue increíble. Una satisfacción de verlo vivo, más que nada. Y de ese granito de arena que yo puse, tuvo un resultado, ¿no? Su padre me comentaba que no quería comer. Está preocupado porque el dicho no quiere comer. Me nace motivarlo. Sacamos una playera de la estación del Cuerpo de Bomberos, se la regalamos. A partir de este momento, esta es tu playera. Y si hoy tú estás aquí en Bomberos, no es coincidencia. Tú estás destinado para estar aquí. Tú vas a ser uno de mis bomberos, vas a ser uno de mis paramédicos. Y escúchame bien, soy tu comandante, y a partir de este momento vas a comer. Porque es una obligación estar fuerte, que yo aquí te quiero, y aquí te quiero tomando clases, y aquí te quiero entrenándote con los muchachos. Porque tú estás destinado a servir. Y ese es tu lugar. Ya me dijo que le... Me hizo señas que le colgara la camisa que le regaló al comandante con las medallas. Que el comandante le haya hecho que comiera. Me quedé impactado yo. Hola, amigos. Nunca me imaginé yo así. Nunca. Yo creo que ni por aquí me pasó. Que algún día iba a estar en un centro de la gravitación de Teletón. Y la verdad que como se ha dado su recuperación, es sorprendente. Yo recuerdo que cuando recién ingresamos a Teletón, no hablaba nada. Mi padre tiene un mandí. Después del accidente, no podía haber. Pero sí, recuperación. Se me ha soltado más la boca. Ha sido increíble su recuperación. Sé que el CRIT ha sido un factor determinante. Al pasar el tiempo, vienen los logros. Emocionalmente y físicamente para mi hijo, ha sido un detonador muy importante. Esos detalles que pasan en el CRIT, es lo que él ha detonado. O sea, él hace cosas que ve ahí, que le sirven de ejemplo. Me entiendo mucho. Cuando me desperto, no veo bojamales. Nada es imposible. Y todo, gracias a Dios, que hoy es un buen día. y me levanto. Y me levanto. a la gente. Da su máximo esfuerzo y todos los muchachos lo apoyan. Cuando sucedió el accidente, Quechu fue a proteger a un niño que estaba ahí. Estaba jugando un niño carrito. Y yo lo vendé. Ya. Y fue de mi accidente. Quechu ya era un paramédico, porque por el insinio me echó de protegerlo. Tengo mucha gente conmigo que me apoya y me quiere. Quechu nos trajo más fuerzas, renovó nuestro espíritu de servicio y es un ejemplo de vida, es un ejemplo de esperanza, es un ejemplo de lucha. Es un chico que tiene mucha vida por delante. Mucha gente me dice, tu hijo ya no es el mismo. Yo le digo, ¿sabes qué? Ahora mi hijo es mejor.